Ok Shalom Akyum Primeramente quiero dar toda honra y gloria a Yehawah Baha Shem Yehaw Shai Todos los apóstoles de la gran piedad de Molino Saludos a ustedes hermanos empujando esta verdad en sensibilidad y en caridad Estoy mandando aquí a Biala Traiendo otra lección Básicamente En esta lección vamos a hablar sobre La caída de Edom Este es hombre blanco El señor va a traer tu sangre para atrás Toda la sangre que derramo este hombre blanco El señor se lo va a devolver Y estamos viendo esos tiempos Cuando el señor va a empezar a traer juicio a esta nación Con eso va a empezar con Lamentaciones 4 y 21 Dice Y sabemos quien es Edom Estos diablos Estos De los impíos Alright Dice Estos diablos Latinos y nativos americanos Nuestro castigo Nuestro castigo se ha cumplido El señor ahora va a cambiar el poder del mundo A sus hijos Le agarró una escritura En Abdias No es para respaldar Lo que estoy diciendo Abdias Perdón Abdias 1 y 6 Dice Abdias 1 y 6 Dice Como fueron escruidadas Esclavitud Todas las atrocidades que hizo este hombre blanco Están siendo reveladas Y no Regresando para atrás aquí Lo leo de nuevo Lamentaciones 4 y 22 Castigare tu iniquidad O hija de Edom Descubrir tus pescados Y estamos viendo esos tiempos ahorita Que la nación de Israel Se va a Salir de captividad El señor va a regresar a la captividad de Israel Ahora es Jeremías 49 y 14 Un segundo Deja contrarla Relementaciones 49 y 12 Aquí esta dice Porque así dicho Yahabo He aquí los que estaban Condenados A beber el caliz Beberán Ciertamente Ay Quienes son esa gente Edom Porque ellos fueron La gente De la ira De la ira De la ira del señor Que el señor Tiene Odio perpetuamente Que es la escritura Que a Jacoba Y a Esaú Aborecí No porque Esaú Fue levantado Por el hermano de Yahabo Para este A poner en esclavitud A su pueblo Men Por la revolución De su pueblo Pero el castigo De De Israel Men Se esta cumpliendo Ahora el señor Va a condenar a este A Esaú Men el diablo Dice Aquí los que no estaban Condenados A beber el caliz Beberán Ciertamente All right Dice la que Esta hablando De la nación De Israel Men Porque Men Era Era Para Para Esaú Ser condenado Men No para Israel Y no Ahora va a entrar en Esaú Dice y serás tú Ha vuelto Absuelto Absuelto Del todo No serás absuelto Sino que ciertamente Beberás Men Ay Y Quienes ellos Quienes van a beber De esa esclavitud Men Dice las escrituras En Apocalipsis 9 y 13 Men O 13 y 9 Men El que lleva en captividad Va a ir en captividad El que mata por la espada Va a ser matada por la espada Men Es la paciencia y la fe de los santos Men ¿Quiénes son los santos? Men Los israelitas que están Gimando y llorando Por todas las abominaciones que hace este hombre blanco Men Ellos pacientemente están esperando por Que su juicio o su captiverio Sea cumplida Men Y esos hombres blancos sean puestos en cadenas Men Ay Es Apocalipsis Este es Apocalipsis 18 y 1 Dice Let me cambiarle aquí en español Apocalipsis 18 y 1 Dice Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder Y la tierra fue alumbrada con su gloria Está hablando del que el mundo ignorantemente llama a Jesucristo Men Que es Jehová Shai Men El negro anciano El que viene a liberar a su pueblo Men Por sus pecados Men No No El escritor nunca dijo que iba a venir a Y a Y a Salvar a todo el mundo Men No man Va a salvar el mundo De Israel Men Nuevo Jerusalén Y a Es Israel Es Israel El reino de los cielos No el mundo de Israel Men Alright Eso dice Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder Y la tierra fue alumbrada con su gloria Y clamó con voz potente Diciendo He caído Ha caído Zalake La gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios y guardias de todo espíritu inmundo Y al ver Alvergua de toda ave inmunda y aborrecible Men So Jehová Shai Men Gritó con gran potente Men Porque Jehová Shai Men quiere más que este Este Emperio caiga más que nosotros Men Eso lo está esperando por 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 Que Jehová el Padre le diga Que venga Men No Bueno le dicen En Apocalipsis 1.6 Que él va a venir a A A traer juzgante Vengancia A los A los que les traspararon Men A los que los tres pasaron Men Zalake Y no El señor está listo para traer este juicio a este hombre blanco Men Y no dice Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación Hay ¿Por qué? Porque Saúl va a todo el mundo Y empieza a este Endoctrinar a todo el mundo con sus filosofías Men Con su democracia Que la palabra democracia No va para atrás a A O Significa A A Reina Regla de demonios Men Y no Y es este Lo que es Aquí América Men Y no Un país Establecido por Brujería Men Y todas cosas demonicas Men Dice Y los reyes de la tierra han fornicado con ella Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites Men Porque todo el mundo se hizo rico de América Men No Es por eso que ahorita Men Leímos en Abdias Bueno no lo leímos Esa es la otra escritura Dice Porque todo el mundo fue Se hizo rico de este país Y no por Por todo lo que Sus negocios Y eso Men Pero ahora ven que Este país está yendo a la quiebra Men El dólar ya no vale nada Ahora se están alejando de América Men Ay Y eso te va a explicar aquí en Revelación 18 Pero Verso 9 Pero voy a regresar para atrás a Abdias Men A probar lo que estoy diciendo Dice Ese Verso 7 Dice Todos tus aliados te han engañado Hasta los confines Te hicieron llegar Los que estaban en paz contigo Pero le hicieron contra ti Men Porque El primero Como dice aquí Que todo Todas las naciones de la tierra Men Fornicaron con ella Y los mercaderos de la tierra se han enriquecido De la potencia de sus deleites Men So Todas las naciones se enriquecieron de este país Men Pero como dije que Ya que se está cayendo este país Todos Todos Sus aliados se están alejando de 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 ella Men A ver Dice Los que comían tu pan Pusieron lazos debajo de ti No hay en ella En ello entendimiento Men So Todo este país está Se está yendo a la quiebra Men Espiritualmente Financialmente Financialmente Mentalmente Men No La gente aquí está Este Y no Cansada de este De este De este Imperio Men Esta su La propia gente de Edom Men No Por eso hay mucha violencia Y no Y no Ha incrementado Males Men Y no Y eso es lo que hace cuando Eso es lo que pasa Cuando el Impio está reinando Men Que dicen proverios Men Cuando el Impio reina La gente mora Men Pero cuando el juzgo reina La gente está alegre Men Y no Después dice Que la escritura dice Que la criatura Espera pacientemente Para la La manifestación De los hijos del Señor Men Y no Porque cuando Israel sea Levantada Como nación Men En el río del Yajau Y no Todo Todo La tierra se va a restaurar Restaurar Como era Men Todo Todo va a ser En paz Men Hice la escritura Que ya no va a haber guerras La gente va a ser alegre Men Pero Esa U va a ir en cadenas Men Por mil Por mil años Men Y despues va a ser Azotada Men Como dice aquí en los días Men Dice Voy a regresar aquí a Apocalipsis 18 Alright Dice Ok dice Ahora Voy a brincar Rápidamente Verso 11 Dice Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen alimentaciones sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderes y es lo que está pasando ahorita Men Como estaba explicando Hay tiendas grandes aquí como Macy's Sears Tiendas grandes Están cerrándose Men Y no Puedes ver en internet Men Cuantas Ciudades O O Pueblos aquí en Estados Unidos que están este Um Vacías Men Y no Pueblos que prosperaban Men Que ya nadie vive ahí Men Y no Nadie quiere comprar aquí Men Porque que Estados Unidos solo sabe consumir Men You know Este país fue creado solo para consumir Men You know Y eso va a ser su derrota Men Alright So uh Inesando para atrás aquí en Apocalipsis Uh Uh Cuatro Dice Y Y oí otra otra voz del cielo Que decía Salí de ella pueblo mío Para que no seas participante de sus pecados Men Y quién es el pueblo del Señor Men You know La nación de Israel Men Alright Uh Aquí dicen Um Una escritura rápida Uh En San Lucas Um Verso Voy a decir Dos Um No va a ser una It's a lock here San Lucas El evangelio de Lucas uno Uno Uh Ok Aquí sesenta y sesenta y ocho man Uh Deja ponerlo aquí en español San Lucas uno Y sesenta y ocho Alright Dice Bendito el Señor Jehová de Israel Que visitando Y remedió A su pueblo Y nos levantó Un poderoso salvador En la casa de David Su siervo man So Dice que los dio Que los Ha visitado Y remedió a su pueblo Y nos levantó Un poderoso salvador Que es Jehová Shai man So Jehová Shai fue levantado Levantado Para salvar a Israel man Después Que dicen aquí en Apocalipsis Uh Uno y uh Um Cuatro Dice sal de ahí Pueblo mío Para que no seas Participe 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 de sus pecados Man Y que son Y uh Es la que Leer Y ni Recibéis Parte de sus plagas Man Solo a leer eso de nuevo man Y oí otra vez Otra voz del cielo Que decía Salí de ella Pueblo mío Para que no seas Participe De sus pecados Ni recibís parte De sus plagas Man Ay Que son esos misiles nucleares Man Y como el electo Va a salir de ella man Cuando el señor Traiga sus ovnis Man Los carísimos Del altísimo Man Que los describe como nubes Como 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 carros Man You know Así es como Su pueblo va a ser Libertado Y así va a salir De Babilonia man You know Dice la escritura que El señor Va a reminir su gente En En Babilonia man You know Ahí es donde va a liberar su gente man Man Y donde están esparcidos man Entre los cuatro vientos del mundo man A eso dice Y ni recibís parte de sus plagas Verso 15 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Jao se ha acordado de sus maldades man Dice la escritura que el señor requiere todo Todo de De atrás man So toda la esclavitud que nos hizo a nosotros Violancia Violancia Violancias Matadas man Robos Y no Los quitó a nuestra heredad man Todo eso el señor se ha recordado man Es por eso que el señor va a traer gran juicio man Dice Verso 6 Delante a ella Como Dale a ella Como ella Os ha dado man Y que los dio No tengo que decir otra vez man Que este hombre blanco Ha hecho Por nuestra gente man Todo el sufrimiento Y la angustia Y todo Todo La La esclavitud Que los hizo a ser man Dijo Yajao man El que el mundo llama a Dios Yajao Bashi Mi Asha Dice que dale a ella Como ella os ha dado Y pague doble Según sus obras man Que son sus obras man Matar Robar Y Y Esclavitud Y poner esclavitud man Dice y pagar Pagarle doble Según sus obras En el caliz En que ella ha preparado Bebida Prepárale a ella el doble man Porque ellos Los dieron ese mismo tratamiento man Esclavitud man Y no Y no Robo Alright Lo voy a leer Por eso aquí Empece con Levantaciones 4 y 21 man Gózate y alégrate Hija de don man Porque man Porque Este Tu tiempo ya se este Ha terminado man Tus años Tus años Tus días ya son Ya están contadas man El señor solo te va Te dejó reinar por un cierto tiempo Hasta que El haga Y Establece su reino man Como dice en el libro de Pedro man El electo esta apresurando Y esperando Por la venida del señor man Por el reino del cielo man Donde mora justicia man Eso es lo que estábamos buscando man Dice Gózate y elerte Hija de don Y no La que habitas en la tierra de Usa Hasta de ti llegara la copa Te envergaréis y vomitaréis man Que va para atrás Lo que estamos leyendo ahorita En Apocalipsis 18 y 6 man Pero el Y si ves todo lo que hizo Este A nuestra gente man Y lo Te puedes ver Este 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 Nosotros man Mucha gente no sabe que nuestra gente También fue Ustedes nativos americanos man Fueron este Colgados igual como el hombre blanco man Si ven aquí las imágenes man El mismo tratamiento Es Es la que somos la misma gente man El mismo tratamiento que los dio a nosotros man También los dio a nuestros hermanos Los morenos man Los judíos A ver Y no Mira que puede Estos diablos man Están aquí ahorita man Los niños están riéndose man Esas cosas sucedieron man Y el señor dice que Que Es una cosa recta Agarrar Venganza a los que te Trebulen man El que te Es Es Están En el libro de segunda De tomate uno y seis No pero Y no Ustedes que saben de la reencarnación man Esta misma gente está aquí ahorita man Y no Y no Y no Ojalá este video fue edificante man Y no Y no Y no Con eso man Otra vez que era toda onda de gloria Y Todos los sonidos a los apóstoles de la gran pía del molino Y saludos ustedes hermanos Empujando esta verdad en sinceridad y en caridad man Salud 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 Salud